mapa para 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 me encanta la musiquilla que suena cuando estamos ahí mundo del desierto en ruinas remolacha porque todo porque todo en el mundo de que tiene nombre de comida porque comida todas las regiones tienen nombre de comida con sepabaló ante la la de las piruletas porque te atacó sitio con nombre de comida aquí de verdad la gente está que le puso los nombrados tenía hambre está muy obsesionado con la comida y el látigo el látigo a ver vaya a imagen déjame apalantando la verdad es que no esto no da nada esto es un bichejo vamos a aplicárselo al primer tono uy ese bicho de ahí no me suena seguro que es un bicho genérico y ya está como se sacaba secreto no lo sé como no aparezca un enemigo que sea un robotín mira el látigo para aplicarnos no como funciona que se puede hacer así te iba a latigar maje esto ahí está venga otro bicho no sé que estaban aquí también ese bicho que es todo esto que hace tengo que te ocurrir si ya ahora ya esto es nuevo eh esto es 100% es que he visto ese bicho y no me sonaba de nada maje eh oh pues hay más poderes nuevos a ver dale para ver los combos vamos a ver los combos tan comido tan comido digo esa que esa cosa que es a ver como yo solo vi el primer tráiler del juego no del deluxe del anuncio del deluxe ponía solo lo del mecha así que no sabía que iba a haber otro oh mira un ticket no sabía que iba a haber más poderes a lo mejor hay más todavía pero el de arena es 100% nuevo de aquí eh es decir no existe ningún otro juego mira estoy inmune cuando con la arena eh no es que bloquee muy bien el agarre de arena supongo que agarrará a un enemigo y le pegará una paliza una paliza palizón le va a dejar tonto no esto esto creo que son de fuego si es la rueda de fuego cuidado eh que se te van a inmolar venga no pues ahora yo quiero probar el poder de arena cuando pueda au no me gustan mucho el látigo lo cogió simplemente porque han editado creo que necesitamos fuego perdón la arena pero en la arena me lo quedo a ver oye estoy a la de ahí oye espérate vete dando tu pala espérate que esto esto a ver aunque estoy seguro que nos van a dar todo el tiempo que necesitemos si si pero pero tienes que descenderlo ah no vale que ya lo has encendido vale no me había dado cuenta perdón creo que si nos agachábamos lo 2 iba más rápido la mecha eh si si te agachabas de todo el cañón creo que si te metes de todo el cañón iba más rápido era importante que fueses tú porque me acuerdo de que si ah mira abajo mira mira creo que aquí abajo hay muerte ¿no? por eso de que está lo negro estoy probando está gracioso la mente lanza arena y ya está ya está eso es tu lanza arena y pensó que solamente con eso podrás reventar a un tío con eso podremos reventar a efectivamente a podríamos pasar al jefe final con esto ya necesitamos necesitamos romper esto de más espérate que a lo mejor lo puedo romper con el puño me goleme a ver no creo que hay que comerlo no tengo fuerza por suficiente para romperlo a lo mejor se necesita el pincho pero para ¿qué necesitamos? mira como le dan su arena a la cara es que no es lo mismo que la rueda sigo echando mucho de malo la rueda la rueda tío el ruedín del estar del super estar bueno creo que esto tiene pinta de persecución si yo hago así lo esquivaré no me apetece quedarme a comprobarlo no duda el barrendero no el barrendero pero no han puesto poderes más que de no han no han puesto poderes de los estar al aire pero si que han puesto poderes nuevos como el Becha podría haber puesto el poder de limpiar y aquí estaba el bicho estos están aquí sentados del chill como vamos a morir vamos a morir pero siguen ahí sentados sentados quiero saber como la selección natural de Kirby la selección natural todos los Wanderlis son unos inútiles perdidas y por eso están mueren mueren todo el rato en masa los puedes esquivar ah bueno entonces si quiero ¿se hago así? ah mira ah soy mole rotísimo ¿no? y sin metidor de parry ni nada de que se gaste no no directamente pues ahí lo mantienes pulsado ¿habría aquí alguna engranaje? no sé espero que no pero Tamanas tampoco es que me tampoco me voy a poner a pasarme otra vez el nivel para buscarlo ¿sabes? hostia hostia tope turu 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 pa a ver rápido 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 que creo que se mantiene a ver rápido que se mantiene que se mantiene dura hostia tremenda pantalla vale vale eh mira el paraguas nada el mejor poder del juego na 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 el paraguas Waddley paraguas estoy seguro vale que lo de a ver escudo sombrilla mantenelo pulsado B vale vale ay lo he tirado no creo que es del Starary eso es lo que te protege por encima mira ya pero lo de hacer los gigantes lo de hacer los gigantes para los ferios ahhh si supondré supongo que si eso es no si 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 son 100% del Starary que lo tiré se usaba por primera vez para parar una especie de tubería que echaba en agua ah vaya tenemos que usar arena o látigo me llevo el látigo me voy a comprar agua oh espera esto es un mini jefe también tiene agua creo que esto es un mini jefe creo eh hostia bunkers aunque no pillásemos bunkers ya sabes que lo podemos hacer con de verdad au mira mira pum me lo como ajá le echo la mejor técnica dispararle un poder a la cara no hace daño en realidad lanzar estrell lanzar estrell es lo que más daño suele hacer esto se va a romper con el martillo hostia por el punto pensé que lo rompí yo con el paraguay no 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 lo dudo lo dudo lo dudo mucho nada nada facilísimo ahí ya estamos ve mira ve ve te lo he dicho esto es para conseguir los poderes es para conseguir esos 5 poderes por si no tenemos ni por si porque al volver a entrar al juego pues nos quita los poderes no por si queremos entrar ahí y pillar uno vale aquí viene jefe hay un pájaro esto con engranajes ojo el poder de mi imagen ya aquí bueno aquí no creo que cure a mimir no puede tratar el menú para ver lo que hace el poder de mimir perdón solo 5 minutos más probado tengo el sueño despertar me acuerdo que había veces que ponían la habilidad de sueño por ahí para para chafarte a mimir si la ponían a posta para joderte pero ahí en pedestales mira el bicho de agua uy el bicho de agua venga ahora el momento de la verdad no no es que no no lo siento pero no uy un bicho pincho voy a correr un montón cobre de agua mira el poder mojado si que está en el star alley también au eh toma pabilado que bonito es el kirbitte bueno creo que esto es una entrada secreta oh wow ponía que los tickets estos son solo para desbloquear objetos o algo así coleccionables para el magloorlandia ese ya miraremos en algún momento lo que es eso ojo oh roca no tenemos el martillo también si que hemos rompido cosas muy duras no será para tirarse o dejarse caer por aquí oh mira los tres amigos que cae nada no la verdad que vale uy leche aquí leche cuidado la leche es solo mía vale pa uy venga joder me empano mira esto sería para hacerlo con la piedra no pero nosotros tenemos el martillo que también sirve vale eh fácil creo que eso que es a tiempo pues si pues si de hecho si pero como muy bueno de todas maneras de todas maneras que estoy seguro que se puede repetir y se nos falla eh si creo que si no nos la van ni a cerrar pero no me apetece abajo así mira a ver siga abierta ay yo no puedo esquivar los gordos 8 toneladas 8 sobre eso creo que pesa pesa un poco nada más vale aquí estamos pa jo 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 pa eh a ver esto para estrellitas pochas no 17 vidas tenemos ya más que creo que vamos a si el máximo es 99 lo vamos a alcanzar tarde o temprano o bastante rápido oh wow una vida que ilusión toma el cooperativo más fácil eh vas a un poco rápido ¿no tú? para que aquí será aquí tiene que haber una ¿no? tiene que haber una granaja ahora efectivamente era este es que si damos a otro hubiésemos liberado al gordo y a los dos pescao pues ya yo no he pensado siempre te lo he dado ya ya no si menos mal que le ha dado al que era venga eh pum ahora se va a aparecer un bicho de estos gordos de estos gigantes pero vamos a reventar una especie de templo por dentro pero si mira ve si ah bueno podemos no se si lo apaga no lo debo ¿dónde está el bicho? para ahí mueve el super rayo hay que bajar cógelo mágico cógelo siente el poder rayo mágico a ver mágico reviéntalo todo anda que era dirigible no creo que tengamos que volver abajo eh eso es un sigma vamos atrás más arriba si por eso vamos para adelante tranquilamente ojo uy yo quiero eso eh si te mato no eso fue sin querer nice vamos para adelante hay un ticket de esos pero hay un ticket ¿dónde? abajo pero en la tampoco ¿no hemos dejado el ticket? uh mage o mira ahí está tampoco tenemos tiempo ¿no? o sea podemos coger el ticket un momentito o no o no ya lo podemos bajar ¿qué importa el ticket? bueno es por sacar el ticket no pasa nada creo que sí creo que sí que es parte bueno es que no parece muy natural esto pero bueno no sé es como muy turbio la verdad es que no sé es que es bastante turbio parece como que se nos está reventando el juego cuidado cuidado aunque no lo puedes expulsar y no morir no no sí sí ya sí ya sí estoy atreviendo pescado bueno así así llego más rápido no mage hostia 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 que me va a morir por haber hecho eso no no pasará no pasará esto es un kirby imagínate morir un kirby 10 segundos más tarde imagínate morir un kirby imagínate morir un kirby 10 segundos más tarde siempre se mueve por insta kills for si vale 10 segundos más tarde procede a morir un kirby y abajo que hubo una limonada el látigo si no quiere el paraguas vaya 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 me parece malísimo el látigo tío no tiene alguna otra si el látigo ah vale tengo que darle varias veces no para ver va a ser ah mira puedo hacerle daño mientras bloqueo ah no me puede dar 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 ojo creo que creo que a lo mejor hay que esquivar eso si la verdad que había que esquivar tenía pinta nos va a disparar no ah no nos placa pasa eh muevo que pasa eh venga a mi el poder de contacto con paraguas eh dios mi que le estás pegando con un paraguitas de plástico normal normal el resto de la arena bueno es nuevo pero me da re confinfla uy esto esto no parece muy guad el líder la tienda de regalos bueno viene aquí de un mundo totalmente distinto si trata de una fantasía parque hasta se llamaba magloland de fantasía es aquí la tienda de regalos vale parque estaba roto trasero en forma de sus juegos y tiene un montón de objetos de recuerdos pasa hasta visitarnos alguna vez no a menos si no se spam el cabrón a menos a vendiendo teletiendas si no se spam ya iremos a eso cuando seamos cuatro yo que se a ver si logramos hacer cuatro se anima el Lymon aunque sea para los minijuegos hostia no puedo con el látigo no se puede pegar para abajo turbo turbo pocho el látigo no me gusta nada 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 a ver si me dan un poder de verdad venga agua que locura que locura que locura ay no espérate ese era un poder de verdad uy ahí hay algo ticket eso que es Dios montones de helado ah mira la música es re picarda la verdad no se si los tickets serán muy exclusivos de típicamente no hay un contador de tickets como de los coleccionables así que no parece parece más bien como las piezas de puzzle que podías venir y pillar todas las que quisieses en el Star Allies todas las piezas de puzzle que quisieses hasta que completases todos los puzzles nos podemos separarnos no más que no no vayamos por el mismo camino no es muy tarde no este era el camino bueno de todas formas este es el camino bueno esto parece baiteo no 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 lo puedo ver ah pues no era baiteo pero por suerte no había ningún engranaje pues no era baiteo pero creo que va a haber alguna en la que si cae engranaje pues imagina tener un poder ee au me quedo pillado ee tu oh mira maja esto dan el poder de absolutamente nada tu flan ee tu hostia nos ha muerto el poder de observar con un ojo muy demonico a mi mire hostia bueno es de pm si pues mira el poder del tornado maje el tiempo que no lo tengo pa pa el tornado estaba roto en el tornado horizontal pero yo también tornadeo maje bueno maje no pasa nada aquí tienes otro tornado tornadeo maje pero pero tornadeo hacia arriba hombre ay ni aun tornadeo maje tornadeo maje tornadeo maje mira está bien que pasa eh un monte sube más para arriba sube más para arriba vale no que ya sé que dudo que intentemos hacer 100% pero ya que estamos hostia el mejor poder del puñetero juego chaval el poder de junto al poder de dormir el poder de saltar debia salto ya está eso es todo lo que hace salto Uff, menos mal, eh. Menos mal que se puede. Bueno, a ver que quedas el mini jefe, eso ya es obvio. Toma. Hostia, el móvil de susto. ¡Cuántas cosas! ¡Uy! ¡Uy, maje! Esta vez lo usaré bien. Uy, ¿eso? Un tomate domicilio. Eso es nuevo, la caja de maxitomato. Además, espérate, le vas a salvar a la cara, que espabile. Bueno, a ver, ¿la haremos también con esto? ¿Esplota? ¡Dios! Mejor a manco. Vaya hostia. La flechita, por si acaso, no nos hemos enterado de que hay que avanzar, maje. Ay, ay, ay. Au. Hostia, un curry. Un curry como ese, ¿no, maje? Eso es lo que a ti te gusta, ¿no? Sí, con café y todo, ¿no? Au, aquí no es una secreta. Son engranajes normales. Como habían cuatro, pensaba que sí. Hostia, ¿qué le he hecho? El curry, es que te lo juro, no entiendo por qué cobran tanto por el curry. Y ha agarrado al enemigo, no sé cómo le he hecho eso, el agarre eléctrico ese. El parque que tengo es un menú normal, es cuatro pavos, pero el curry, ocho. ¿Sabes? Como, no sé. ¿Para dónde vamos? Ah, pues mira, hemos hecho bien. Claro, es que he visto aquí la bomba y digo, uuuh, esto tiene pinta de especial. Pues esto no parece que había un miniboss de estos de dos. No, no, claro, claro. Cuando he visto que nos han dado uno, digo, ah, vale, 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 en este nivel no hay miniboss. Bueno, miniboss. Y por la izquierda... Hay una tortilla con, 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 con tomatito. Eh, el spameador este. Eh, te puede tomar el jefe, ¿no? Sí. Sí, tiene pinta de jefes. Hostia, cinco, eh, aquí sí, aquí sí que va a haber los huevos. Un minijefe. Chico, sí. Sí, con granajes hay aquí. Uy, una llave. Eh, a ver, tú, espabila. Que no, hombre. Ah, ya, vale, ya sé por qué tan claro. Es que estos bichos normalmente solo se activan cuando les pegas o los intentas absor... ¡Oh! La bomba. Eh, que los bichos normalmente solo se activan cuando les atacas o intentas absorberlos, pero claro, creo que si cogeas una llave automáticamente te atacaban todos. Da igual lo que hiciese, te atacaban sí o sí. Sí o sí te atacan. Los... Tremendo detalle, yo no me acuerdo de eso. Los bichos esos, sí, te atacan si cogeas una llave. Me, me acordaba al ver como, como se han rayado por la cara. O al poder de la bomba, ya estaban tardando en dándolo, como, 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 me gusta mi... ¡Oh, mierda! ¡Oh! ¡Oh, le pusimos una bomba en la cabeza! Claro, si le damos a la bomba justo al lado, se la pones en la cabeza. Toma. Eh, tú. Está barriendo el desierto, tío. Imagínate barrer en el desierto, manje, eh. Hostia. Mira, uno de estos niveles extra, a ver. Una puerta extra. Cuidado, aquí va a haber una locurísima, eh. Aquí va a haber que usar la bomba. Sí. O, eh, cooperativo. Dale, dale, manje. Mira, mira. Hay que jugar a los polos. O, 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 bueno, o hacer trampas. Ese es el primero, ¿no? Vale. Ah, sí, sí, claro, claro. Vamos a empezar. Au. ¡Oh, oh, oh, oh! Creo que ahí, ahí, creo que morimos. Eh, me he dado cuenta de que los vacíos, que son vacíos de verdad, tienen... ¿Ves tú que tienen como una especie de rayas negras? Sí. Como que te avisan de que vas a morir. Uy. No, sí. Sí, originalmente creo que era siempre que se ponía oscuro. Pero ahora creo que es el lado de la rayas negras. A ver, maje. Eso, guíame el camino. Eh, tú. Si tuviésemos el fuego, también veríamos todo el rato. No. Hostia, me estás... La bomba ilumina, eh. La bomba ilumina, eh, maje. La bomba ilumina, eh, maje. Sí, mira. El fuego, me imagino lo que da, maje. Uy, vaya, por aquí no es. Mira. Burger. Vale, ahí arriba. Ahí estás, compadre. Puedo comprar también saltando. Toma. Este es el 2, efectivamente. Pero ahora estamos pillándolos todos. Así que... Ya. Está bien. Aunque no es nuestro objetivo, no, pero está bien. Está bien pillarlos todos. Es que tengo la presencia de que si vamos pillando todos en todo, eventualmente vamos a tener las ganas de hacerse, por cierto. O sea. O sea. O sea. Esas... Esas guarradas, creo que de... Las hacían... Las hacían en los antiguos. Los antiguos hacían eso de que... En el de la Nintendo 64. En los fragmentos de cristal. Tuve que estar yo... Que eran de distintos planetitas. Tuve que... Para hacer ciertos fragmentos que me... Uy, vaya. Vale. Pues eso. Tuve que... Estar... Buscando entre planetas. Porque había que hacer combinaciones específicas de poderes, ¿no? Porque ahí se podían hacer mezclas de poderes para sacar... Porque puedo... Con bomba y... Y piedra sacabas... Eh... Dinamita. Y esas cosas, pues a lo mejor... En el planeta en el que lo necesitaba, no estaba. Y tenía que estar yo buscándome en los... Au. Tenía que estar buscando en los... Otros planetas. Hasta encontrarlos. Au, pues. Más que está... Tan punchado, eh. Esa... Eso... Eso a mí me parece una... Una agua barrada. En los juegos antiguos lo hacían mucho más. Creo que eso... Se les... Dejaron de hacerlo. Lo de... Si necesitabas un poder para un nivel... Te lo dan ya. Normalmente el mini jefe, ¿no? Has visto ahora mismo... Porque plus mini jefe nos ha dado agua... Para que hagamos cosas con agua. Ya, bueno. Espero que no. Porque yo recuerdo... Tener que repetir algunos niveles... Cuando jugamos esto en la Wii. Ah, pues... Yo no lo sé. Mira, eso ya no sabría decir. Bueno, al menos con el agua... O sea, a lo mejor... A lo mejor en esta versión de la Switch... Lo han hecho más fácil. Ya saben. Esos murciélagos son nuevos. ¿Te imaginas que tenía el poder del murciélago? Jeje. Ya. ¿Esto? ¿Esto qué es? Eso no recuerdo qué era. Pero de dos malas faltas hay un bollo ahí. ¿Te has hecho una imagen en el...? Creo que no hay... ¿Eso cómo se consigue? ¡Ah! ¡Me cago en la leche! ¡No hemos visto esto! Esto... Esto no me acuerdo de qué existía. ¡Soy intocable, maje! No existía en el de la Wii, pero no me acuerdo. Esto pues no me suena, eh. Hostia, no me suena, eh. Pero... ¡No lo hemos visto! Pues menos más que hemos vuelto para atrás a buscar, eh. Pues sí. Pues lo típico de cuando eres tú el que... ¡Oh! ¡Se me ha rompido el cristal! Me va mal. Ah, bueno. Lo típico de que cuando eres tú el que graba las cosas, cuanto menos te das cuenta de todo, ¿no? Bueno, pero tú no estás grabando. Tú tampoco te has enterado, eh. Es que yo estoy empanado a la misma. Siempre te digo, como siempre. No te has enterado, eh. Pellín. Pues sí, cuando juegas a un Kirby, tú no vas a jugar para pensar. No me suena. No me suena a los cristales esos del juego original. Pa. Pa. Toma. Un bolito. Bueno, iba a decir de ver los videos que tenía de la Wii, pero ahora que lo pienso, dudo que tenga un clip de esto. Eh, no. De esta zona específica no. No. Ya sería mucha casualidad. Creo que esto es un super espadachín. Venga, Maje, dale, dale. Venga, Maje, dale. Vale, dale, Maje, dale. Venga. Hostia. Tremenda cuerda. Venga. A ver, a ver. Vale, corta. Toma mucho dinero. Corta, corta, Maje. Corta sin miedo, hombre. Vale, ahí. Toma. Perdón. Ven para allá. Dale, dale, dale. Ahí, 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 ahí. Vale. He piazado. Hostia. Tota comida, eh. Me estás empujando, me estás dando a mí también, eh. Me estás pegando a mí también, pero no me hace daño. Creo que me estás dando a mí también, eh. O me está dando la sensación. No sé, como que estoy, como que me están empujando. Pero juro, cuando juego aquí siempre me entra hambre. ¿Por qué? Porque estamos todos los ratos tomando comida. Es que tengo ahora mismo, aparte de arroz y carne, no tengo otra cosa. Debería comprar comida. Los hace kilos de arroz no te sirven, ¿no, Maje? ¡Hostia, hostia! Esos kilos de arroz están para sobrevivir. ¡No me has hecho rebotar en la cabeza! Esos kilos de arroz están para sobrevivir, no para otra cosa posible. Claro, eso no es para sobrevivir, es para sobrevivir, que no es lo mismo. ¡Au! Bueno. ¡Hostia! Es rebotar en tu cabeza y te empuja. Casi se pensaba que habías muerto tú, la verdad. No, es que has rebotado en mi... Eso, casi me matas a mi tú al inicio por hacer... Me he confundido, pensaba que habías muerto tú y estaba pensando... ¡Hostia, qué poco! Claro. Corre, 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 que ya se están volviendo difíciles, ¿eh? ¡Uy! Cuidado, que si muere el Kirby original pasan cosas malas, ¿eh? Si muere el Pruta es lo que pasa. ¡Genial, claro! Venga. ¡Pum! Esos cañones... Es que están calentitos por fuera, no entiendo nada. Te hacen daño solo con tocarlos. ¡Uy! ¡Uff! ¡Ostia! El sprint que se ha pegado, ¿eh? ¡Uff! ¡Matando ahí al final! A la pared esa. ¡Uff! ¡Uff! ¡Un arroz! ¡Un arroz 3 de alicia! ¡No tenemos nada! Yo también puedo hacer ese, más que mira. Bueno, el tuyo es el más clásico. Toma, 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 toma. ¡No! Bueno. Tenía pensado que iba a pasar, ¿eh? Lo de que vas a hacerlo de arriba para abajo y a Mimir. ¡Vamos! ¡Mimir! Todas las esferas de la fase. ¡Mimir! Mmm... Jefe. Ojo, ¿eh? Todas las esferas del área 2. Vamos a tener que un minijuego, maje. ¿Pistolas? ¿Pistolas? Ya, esto es para el party. Ya. El modo party, imagínate ir tú solo. Imagínate que el modo party, imagínate que esto se puede jugar online. Ya, ya, pero Nintendo no le saben a los online El online, el online Es una pequeña compañía indie No tiene para servidores de online Hostia, el podés desaltar más Por si te apetece hacerte el jefe, ¿no? Con handicap No, voy a usar la espada ya Por si te apetece, ¿no? Jugar más difícil, ¿no? El poder de saltar Le saltas al jefe ¿Qué va a hacer el jefe? ¿Va a ser Olbeck? No ¿Un genio? ¿Un genio de arena? No, un genio de seca Señor enigmante Hostia, que no seas un malabares Au Este jefe no me... Te lo juro, los jefes normales de aquí no los recuerdo, ¿eh? ¿Y este tío? Este tío no me acuerdo de él, baje No me acuerdo de él Hace unos 4 o 5 años que no tocamos la versión de la Wii, ¿sí? Se ha cabregado, ¿eh? Es que... Me hace mucha gracia el tío Es que no tiene presión facial, ¿no? Es como no podemos saber si está enfadado, está triste o está contento, ¿sabes? Simplemente... Existe Mira, mira Si le hago así Si le pico así Le voy a pegar un osteo, mira, mira A mí tú te pico un montón Oh, lo que fue... Qué puñetazo me ha dado Creo que es mejor que simplemente suerte el poder ¡Oh, no! Esto lo hubiese one-soteado, ¿eh? Es que le hacemos más daño escupiéndole así, en verdad Ya... Mira, el cabrón este que estaba guardando, o sea, las alas de... Del barco avión, del barco volador Dice, oh, pa' mí, pa' mí Pa' mí, tío, pa' mí Esas alas... Es como Wispy Booth, ¿no? Que tenía los remos Que tenía el tío escondido los remos Como, ¿pa' qué quieren los remos? ¿Pa' qué quieren los remos, Wispy? De verdad ¿Cuál es tu problema? Ay, Fonse, nunca se sabe A lo mejor la economía de este país Este planeta funciona diferente Sí Claro Mira, mira Esto te me ha hecho mucha gracia ¿No has visto que está el barco estrellado, no? En el suelo Reventado Pues ahora, mira Ahora el barco, ¿no? Como antes cuando le hemos puesto el remos Que tú no estabas Eh... El barco dice Mira, mira, mira Me pongo a volar, ¿vale? Me pongo a volar Para que me... Me pongo mágicamente esto Ya está Pim, pam Mira como vuelo Eh, eh, eh Y ahora me tapo contra el suelo otra vez Vale Tranquilamente Tranquilamente contra el suelo otra vez, maje No sé cómo funciona esto, la verdad Lo has vuelto a hacer, Kirby Has recuperado otra de las pesas La nave vuelva a tenerla a la derecha Cuando tengamos todas las pesas Y mi querida nave pueda volar de nuevo Pienso llevarte a visita a mi planeta natal Es lo menos que pueda ser Pero vengo de un planeta muy lejano Se comunica con el tuyo Gracias a un túnel interdimensional Un agujero de gusano de toda la vida, ¿no? No te vas a estar de lejos Pero con el lore a plena potencia Una vez reparado Eh, se llegara en un momento Sería un honor que aceptara mi ofrecimiento Y me acompañaras No, la verdad es que no ¿Qué tal si te vas tú solo y nos quedamos nosotras? No, la verdad es que no te vas a estar de lejos